El incumplimiento del Gobierno Nacional en los acuerdos pactados en el paro cafetero, según los voceros, los llevará a movilizarse nuevamente, la hora cero, el 19 de agosto. Bueno, nosotros, el sector agropecuario, tomamos la determinación de salir a la movilización el próximo 19 de agosto. Sobre eso no hay cambios. La palabra del sector agrario la seguimos manteniendo. Salimos el 19 de agosto a las cero horas a esta movilización, tratando de mostrar al Gobierno Nacional la difícil situación que se vive en el sector agropecuario y también esto es prácticamente un efecto de los incumplimientos del Gobierno Nacional. Los líderes aseguran que varios gremios se sumarán a la jornada. Están los paperos, están lecheros, cafeteros, paneleros, cerealeros, parte de los mineros, camioneros, está la CUD, está el sindicato del sector educativo, hay un gran sector del sector salud que va a salir también el próximo 19, en fin, hay muchos sectores que creo que van a estar con nosotros en esta nueva movilización. A pesar del oscuro panorama, se espera que en estos días se llegue a nuevos acuerdos para conjurar el paro.